El 55% de los habitantes de Montería tuvo contacto con el virus COVID-19 y pudo estar infectado, revelan los estudios preliminares del estudio de cero prevalencia adelantado por la Universidad de Córdoba. El científico Salim Matar, doctor en microbiología y director del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico, junto a un equipo de profesionales fue el encargado de liderar este estudio pionero en Colombia. De acuerdo con el investigador, se utilizó una prueba estandarizada ELISA, que tiene alta sensibilidad y mayor especificidad, validada en laboratorios de la Universidad de Córdoba, y el estudio tiene un margen de error permisible del 5% y confiabilidad del 95%. Conociendo los resultados, se pudo determinar que la prevalencia del COVID-19 por comunas en Montería estuvo de la siguiente manera, comunas 4 con prevalencia del 75%, comunas 5 con prevalencia del 26% y comunas 6 con prevalencia del 70%. Se observa también que la Comuna 8 tuvo el 70% de prevalencia, mientras que el área rural del municipio registró una prevalencia alta del 48.6%. Cuando se ajustó la prevalencia matemáticamente de todos los conglomerados, se obtuvo una prevalencia del 55.3%. Eso significa que la población de Montería, más de la población de Montería, tuvo en contacto con el virus y llegó a estar infectada por el coronavirus que está circulando desde marzo de este año en el país. El estrato socioeconómico bajo se infectó en un 56.5%, el estrato medio en un 23.7% y el estrato alto se infectó en un 35.5%. Entonces, aquí en esta estratificación, por el nivel socioeconómico, vemos que el virus no distinguió prácticamente en ningún estrato y se esparció, se diseminó en toda la población de Montería. El director del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico precisó que Montería podría estar llegando muy lentamente a la llamada inmunidad de rebaño. Sin embargo, hay otro 50% de la población que no se infectó y está susceptible. Por eso, se precisaría mayores estudios para determinar esta hipótesis.